Los Leones de Yucatán, Pericos de Puebla y Toros de Tijuana se ponen a dos victorias de la final de sus respectivas zonas. El segundo día de play-offs de Liga Mexicana arrancó con el encuentro entre los Tigres de Quintana Roo visitando a los Pericos de Puebla. Encuentro que una vez más tuvo a un solo equipo en el Diamante. La novena del Angelópolis venció seis carreras a uno a los felinos, mostrando gran picheo, el cual en 18 entradas ha recibido una carrera. El ganador fue Mauricio Lara con seis entradas y un tercio. Pablo Ortega salió derrotado. Esta serie se trasladará al Parque Beto Ávila de Cancún para reanudar las hostilidades el viernes a las 20 horas. El otro duelo de la zona sur también se encuentra 2-0 a favor de los Leones de Yucatán. El equipo de Willy Romero batalló al inicio del partido, pero pudo reaccionar y después de ir cayendo 1-0 ante los Piratas de Campeche, sacó el triunfo de tres carreras a uno. Tomás Solís se adjudicó la victoria con cinco capítulos y un tercio y Pedro Rodríguez el rescate lanzando el noveno rollo. Para mañana el enfrentamiento se reanudará en el Estadio Nelson Barrera a las 8 de la noche. En lo que respecta a la zona norte, los Toros de Tijuana derrotaron a domicilio en 11 capítulos a los acereros de Monclova. La escuadra de Omar Rojas llegó al octavo inning con la ventaja de 2-0, pero no pudieron mantener en blanco a la ofensiva tijuanense, que emparejó el score al abrir ese episodio y para la onceava alta anotaron paz de rayitas para quedarse con el cotejo. 4-2 fue la pizarra final con la que Toros de Tijuana pone contra la pared al actual campeón del norte, ya que ahora deberán conseguir por lo menos dos triunfos en el Estadio Gasmar si es que quieren regresar a Monclova. Para este jueves solo está programado el segundo de la serie entre Sultanes de Monterrey y Vaqueros Laguna. Hasta el momento los fantasmas grises llevan ventaja de 1-0. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!